¿Cuándo vino el tema de la marihuana de mar? En otras cosas, él asegura que no es imposible legalizar la coca, ni tampoco hay que pedirle permiso a Estados Unidos y a Europa, lo que dice Juan Manuel Santos, quien aseguró que los países latinoamericanos deben cambiar las convenciones que implementan la lucha contra las drogas para que la paz total sea exitosa. Dicho de otra manera, debe permitirse el narcotráfico para que haya paz en América. ¿Cómo le parece? Bueno, y es que el tema de la coca es el tema fundamental. Todo lo que no está prohibido está permitido. Eso lo enseña usted en sus cátedras universitarias, ¿no es cierto? Sí señor, principio universal del derecho. Y a Europa y a los Estados Unidos. Si a esos no les pasa nada, ¿cuál es la conclusión? Que eso está permitido. La coca está permitida, la coca es lícita. ¿O no? ¿O qué castigo hay ahora para la coca? Ninguno. Es lo que están haciendo, doctor Fernández, de hecho, mire usted cómo hay cosas que son absolutamente contradictorias. Ayer conocimos de un hecho lamentable, dos hombres de nuestra Policía Nacional fueron asesinados, el subintendente José Lirio Sánchez, de 35 años, y el patrullero Gustavo David Borges, de 22 años, en solidaridad con sus familias. ¿Dónde fueron asesinados? En Bosa, en el barrio Los Olivos, cuando perseguían a una banda criminal que se atrincheró en un local comercial y desde allí les dispararon, causando la muerte de estos dos hombres de nuestra policía. Pero mientras Petro y su gente salen a decir que van a dar con los asesinos pronto y ofrecen 200 millones de pesos de recompensa, lo obvio y lo lógico será que pasado mañana o quizá a principio de enero los conviertan gestores de paz. Claro, mientras haya mal ejemplo, doctor Fernández, no haya combate al narcotráfico, no haya combate y lucha contra las bandas criminales, ¿quién cree que realmente le teme a cometer un delito en Colombia? Pues nadie. Bueno, y ahí está Juan Manuel Santos diciendo que no hay que pedirle permiso a nadie para legalizar la coca, ¿no? Petro no le pidió permiso a nadie, pero paró los bombardeos, paró las fumigaciones aéreas, paró las fumigaciones forzadas desde tierra, ¿eso se paró? ¿Hay alguien que está en este momento erradicando cultivos forzosamente? Nadie, ¿verdad? Nadie. No, se sepa no. Entonces está disparada la siembra de la coca y disparada la producción de cocaína, porque está permitida, está legalizada. Legal es lo conforme a derecho, en términos generales. Conforme a derecho es lo que no se persigue por parte del Estado, y el Estado no está persiguiendo la coca. Luego está legalizada. De hecho está legalizada. No otra cosa puede decirse. Y, doctor Fernando, no nos podemos ir de la sección sin antes leerles lo que le ha contestado Jorge Enrique Robledo al expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta de Twitter. Ha dicho lo siguiente, sobre una declaración de Álvaro Uribe Vélez, dos puntos. Primero, son conocidas mis profundas diferencias con Álvaro Uribe. Segundo, mi decisión es que no seré candidato a ningún cargo en el 2023. Y tercero, pero sí apoyaré las candidaturas que respalden mi partido. Es lo que ha dicho el ex senador Jorge Enrique Robledo. Así que queda muy claro que quiero ser a candidato a la alcaldía de Bogotá. Bueno, muy interesante viene la discusión del salario mínimo. Ya apareció otro experto en economía, que es Gustavo Bolívar, ¿no? Qué susto. Lo que ha dicho Bolívar es lo siguiente, así como sin más ni más. Siendo justos, analizando la inflación anual de alimentos, 27%, que castiga un 31,18% el salario mínimo de un hogar humilde, los empresarios deberíamos hacer un esfuerzo y aceptar un alza del 20% en el salario mínimo. Quedaría el millón 200 mil. Con esto no vive nadie, pero alivia. Virgen Santa, 20% de aumento. ¿Qué tal es? Y le responde el profesor Luis Guillermo Vélez lo siguiente. El problema con estos burgueses progresistas es que compran todo con su gasto conspicuo. Es posible tirarse en una noche de trago y cocaína unos cinco mínimos, pero ocurre que el mínimo lo pagan miles de personas que no tienen sueldo de congresista, ni casa, ni yata en Miami. Muy bien. Bolívar, pues, opinando, salario mínimo del 20% y esas discusiones están en marcha. ¿De mal? Sí, señor. Desde la semana pasada están en marcha. Se ha hablado de un aumento alrededor del 13%, que es lo que ha dicho Fede Royoto. Sí, las personas sensatas y que saben de economía, Fede Royoto está volando del 13.5% y lo explica por qué. La inflación, que el año pasado fue del 12.53%, pues el año pasado no. El año que termina ahora, en los últimos 12 meses, 12.53%, más el agregado de la productividad, eso de alrededor del 13.5%. ¿Qué van a pedir y qué les va a conceder Gustavo Petro? Es una buena. Mira, o no. Increíble, de verdad, lo que pasa con Gustavo Petro todos los días y es que no para de asombrarnos. Su más reciente alocución que causa, que estremeció la opinión pública, ha sido la de resolver que hay que liberarlos de primera línea porque ellos eran hombres y mujeres que tenían hambre y que estaban en la protesta. Y resolvió el otro personaje escudero de Gustavo Petro, que es Gustavo Bolívar, decir algo que yo no salgo del asombro. Y ha dicho, entre otras cosas, que estos sujetos, lo va a leer textualmente para que no haya interpretación. Paras y guerrilleros criminales de lesa humanidad han sido gestores de paz. ¿Por qué no jóvenes de primera línea que salvaron al país de la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla, que quiso grabar la carasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década? Ahora resulta que le debemos a los criminales de primera línea que nos salvaron de una reforma tributaria que en todo caso nunca fue peor que la de Gustavo Petro y su gente. Bueno, esas son las cosas que pasan y a la gente la quieren confundir y por eso no quieren que trabaje un órgano que dice la verdad. Y dice la verdad, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Ya tuvimos que pagar el precio, ya sabemos, este es el último mes de diciembre en que estemos con ustedes desde aquí, desde RCN. De manera que esas cosas funcionan, como funcionó la presión para sacar a Roberto Vélez, funcionó la presión que se hizo para sacar a la señora de Camacol. No sé de cuántos más, creo que hay otro gremio que también ya tuvo que pagar el precio de Mar. No lo tengo presente en este momento. A la Andy, la Andy se salvó por poco, pero obviamente, obviamente el mensaje queda ahí listo. Usted pórtese bien, usted esté juicioso o lo saco. Y lo saco. Y es que usted no es director del gremio, no soy director del gremio, pero tengo el poder y lo saco. Bueno, en fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!